Música Lo más sencillo bailando Y yo he perdido un amor Lo más sencillo bailando Y huepa, y huepa, y huepa, y huepa 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 Naciste como una diosa Pero por tu mal destino Naciste como una diosa Pero por tu mal destino La trampa no tiene culpa De que tú te hayas perdido La trampa no tiene culpa De que tú te hayas perdido Y huepa, y huepa, y huepa Y huepa, y huepa, y huepa Y huepa, y huepa Y huepa, y huepa Y huepa, y huepa, y huepa Otro momento, Walter Oye, Eduardo Esquivel Representando a Cesar Quintamente Oye, Cristian Moreno, con eso Para el alcance de todos Vamos Vamos, Gaby Ya comenzamos el festival Arriba, 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 arriba Oye, ña, 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 ña Naciste como una diosa Pero por tu mal destino Naciste como una diosa Pero por tu mal destino La trampa no tiene culpa De que tú te hayas perdido La trampa no tiene culpa De que tú te hayas perdido Y huepa, y huepa, y huepa Huepa, huepa, huepa Y huepa, y huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Nacito, quencho, quencho, máfloro Coge el aroma en el aire Nacito, quencho, quencho, máfloro Y yo he cogido un amor lo más sencillo en un baile Oye Walter, esa palabra tan fuerte Y yo he cogido un amor lo más sencillo en un baile ¿Quién se va conmigo hoy? A ver Hoy me declaro soltera Y yo he cogido un amor lo más sencillo en un baile Y huepa, 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 huepa Y huepa, 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 huepa ¡Huepo, huepo, huepo! ¡Huepo, huepo! ¡Más un día yo bailifico! Yo ya me voy y me siento muy contenta del recibimiento que me hicieron ustedes. Walter, cambia de acordeón y vamos a tocarle, a cerrar con algo. Esto viene de mi trabajo. Quiero que presten atención y que hagan lo que digan dicho. Y el gobernador va a participar en esta dinámica. ¡Venga, echa pa' acá! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, callajo! ¡Ay, callajo! Esto dice así. ¡Cuéntanos sagradas escrituras! ¡Presten atención! ¡Vamos a ensuciarlo de fuerza! ¡Cuéntanos sagradas escrituras! Y un día Dios hizo a Eva de una postilla de atal. Y a partir del pecado original. ¡Presten atención! ¡El hombre y la mujer decidieron consentirse! ¡Vamos a consentirse! ¡Vamos a consentirse! ¡Vamos a consentirse! ¡Vamos a consentirse! Desde aquí de esta tarima les deseo que sean felices. ¡Vamos a armar un jundingue! ¡Vamos a consentirse! ¡Vamos a armar un jundingue! ¡Porque hay que celebrar! ¡Vamos a armar un jundingue! ¡Las manos arriba! ¡Ajítenlo, pues, nuevo! ¡Levátenme la silla! ¡Que no se puso a él! ¡Ajútan atleta! ¡Morrinos sosero! Regalé tu misterio que se escuche en el cielo No, 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 yo necesito una despedida apotiósica que yo la recuerde siempre Así que preste la atención, vamos a repetir Las manos arriba, agiten los pañuelos Agiten los pañuelos, los pañuelos, los pañuelos Levántate la silla, esto se puso bueno Agüita pa'l que tenga, corrida o sobrero Regalé tu misterio que se escuche en el cielo Las manos arriba, agiten los pañuelos Levántate la silla, esto se puso bueno Agüita pa'l que tenga, corrida o sobrero Regalé tu misterio que se escuche en el cielo Agüita y los pañuelos, levántate la silla, esto se puso bueno Agüita pa'l que tenga, corrida o sobrero Regalé tu misterio, una misterio que le voy a ir Agüita y los pañuelos, levántate la silla, esto se puso bueno Agüita pa'l que tenga, corrida o sobrero Corrida o sobrero, regalé tu misterio, una misterio Las manos arriba, agüita y los pañuelos Así que se escuche en el cielo, levántate la silla, esto se puso bueno Agüita pa'l que tenga, corrida o sobrero Regalé tu misterio, una misterio que le voy a ir El paso, el paso, el paso, el paso, una guía fuerte Muchas gracias, usted, alcalde Go, 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 go Bernabón, Cristian Bonino Maneso Lo espero en mi pueblo, las aguas de Invinico también lo quiero yo, mi hermano Suena